Se encienden las luces Y ahora la cordiona Se afirman mis dedos En el día paso La raza me crece desde las entrañas Y cuelgo en la noche mi primer canción La gente me mira con cierta ternura Yo soy uno de ellos que se hizo cantor Pensarán seguro que estaré nervioso Y es cierto, chamigo Grande es mi emoción Porque entrecerrando los ojos Por entre las lágrimas veo Aquí a mi derecha Ernesto Montiel En un tome y traiga Con un coco marola Mi voz no está sola Y canto mejor Se asienta en los bajos De una verdurera Dormida en las manos De don Tarragón Y soy el más blanco Canto cantor de la tierra Y es cuando comprendo De donde saqué Esta sed de vientos Y de andar distancias Dejando la vida En el chamamé Esta sed de vientos Y de andar distancias Dejando la vida En el chamamé 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 Gracias por ver el video